hola y bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo bueno chicos yo les traigo la revisión de un speaker un speaker gamer que me ha encontrado en amazon la verdad es que está bastante bueno está bastante cool por eso les traigo la revisión de este dispositivo como tal esa es la caja viene un poco golpeada aquí por la mensajería de amazon pero ojo es culpa de amazon no del vendedores o ser respectivo unboxing básicamente esa es la caja viene por aquí con el logotipo de aula que es el modelo en este caso el n16 9b o n6 169 de aquí es un gaming speaker vamos a ver qué tal así que rápidamente vamos a ver cómo es que está dentro empacado aquí que tenemos rápidamente el manual de instrucciones el básico en este caso sale que viene en un perfecto chino mandarín inglés portugués español bueno prácticamente viene de todos los idiomas en esta en este paquete como podemos ver por acá claramente y lo más importante chicos que es el altavoz no viene aquí sellado sin ningún tipo de problema voy a poner la caja sin lado para que lo vean bien y bueno este prácticamente es el speaker viene sellado aquí está digamos que sean como un tru tru medio raro aquí vamos a retirar esto rápidamente nunca había visto esto este tipo de tru tru déjame decirles que está bastante a no chico a no si creo que tiene una pequeña liga por aquí no sé si la ven no es un pequeño como un pegoste pero pues eso no va a evitar que lo abramos correctamente ahí está muy bien aquí está el speaker la verdad tiene una apariencia bastante industrial a mi gusto es pero es muy bonito realmente es muy bonito en cuanto a sus materiales vamos a encontrar directamente con trástico ABS la parte trasera tenemos las heridas debajo no está en la parte delantera me hubiera gustado que estuviera en la parte delantera pero pues tenemos en cuenta que es un speaker por unos 400 o 500 pesos de todas formas voy a dejar el link de compra aquí debajo en la descripción de este video para que vayan a echarle un vistazo realmente pues las bocinas si son si son bonitas tenemos totalmente un sonido estéreo derecha e izquierda aquí tenemos el knob en este caso para subir y bajar el volumen está bastante bonito el knob tengo que decir que tiene un acabado cepillado me recuerda mucho a la scarlet a la scarlet de este focus red que igual tiene su nova ebay de sonido este vamos ahora mismo a probarlo a ver cómo se ve qué tal suena este realmente pues tenemos una entrada usb y una 3.5 este speaker chicos no tiene lo que es bluetooth así que es algo que tener en cuenta a la hora de adquirirlo evidentemente se vende con un producto gamer es importante recalcarlo ya que las personas que están en el mundo gamer les gusta mucho la apariencia tanto el rgb que toda esta parte de acá se ilumina de colores y pues evidentemente la estética más que nada aquí se vende lo que es la estética no voy a voy a conectarlo aquí rápidamente con mi dispositivo para que ustedes chequen qué tal se oye qué tal se oye ¡Gracias por ver! Pues bueno chicos, básicamente sería la revisión del Speaker Gamer, exactamente el Aula N16-9B. Pues bueno, ¿qué tal opinan del sonido realmente? Pues sí es bastante rico en lo que son medios y agudos, tal vez un poquito falto de graves, pero pues a fin de cuentas depende en qué posición tú lo vayas a poner, si lo pones directamente en una corner o en una esquina o cerca, por ejemplo, de la pared, pues sí va a generar más graves, que en este caso yo que lo tengo un poco separado de la pared, es cuestión ahora mismo de que tú lo puedas acomodar a tu gusto. Pero bueno, recordarles a todos, como dije al principio de este video, que el link de compra va a estar aquí disponible en la descripción, vayan a seguirme ya mismo y suscríbanse a este canal y directamente les ofrezco el sitio web www.toshotech.com donde voy a estar subiendo artículos, reviews, tecnología y demás para que vayan a echarle un vistazo. Les ha hablado Toshorex y les deseo buenas noches. Y nada más, qué bonito acabado, miren nada más, qué bonito acabado, cepillado, una belleza. ¡Gracias!